el yugo español aquí la etnia afrocolombiana estamos en el día de hoy tanto a la orilla del mar caribe como en el parque principal del municipio de los córdobas haciendo nuestro trabajo como académicos y también como investigadores de la etnia nar del departamento y también de la nación colombiana contamos en esta mañana en este día con la presencia de muchos personajes del departamento el enlace técnico departamental la doctora dina lloreda uno es alcalde del municipio de los córdobas está pedro libella como magistrado tenemos representación de la cbs y mucho más es para nosotros una gran oportunidad para expresar nuestros sentimientos a través de la danza a través de la del deporte en término general la asociación bueno nace por una necesidad porque es un querer de la ley 70 estar organizado para que todos los recursos que lleguen a los centros territoriales sean dirigidos a estas comunidades que llamamos vulnerables nosotros tenemos una autonomía y estamos dispuestos a seguir en este trabajo con la ayuda primero de dios y segundo de los representantes tanto de la alcaldía como la gobernación tengo que aprovechar la oportunidad para dar gracias a todos ustedes que nos están colaborando en este más nuevo evento al alcalde de los córdobas que nos dio el aval para que lo realizáramos y esperamos que no solamente sea el día de hoy sino todos los días del año que se ha logrado para el mejoramiento precisamente de esta población que somos todos nosotros claro claro pues digamos que nosotros todavía sobrevivimos a los embates del abandono del estado sobrevivimos a la violencia pero los córdobas en sí es un territorio de paz nosotros los negros somos personas que nos gusta conservar nuestras tradiciones por eso es que estamos aquí en los córdobas organizados a través de una organización de base que se llama en la cor 5 consejos comunitarios y nosotros que nacimos hace poco como asociación de consejos comunitarios estamos haciendo una dura lucha una dura tarea para constituirnos aquí a nivel municipal departamental y sobre todo a nivel del ministerio del interior que reglamenta todo esto quiere a los córdobas cuáles son los logros de los últimos años pero también cuáles son esas necesidades que tienen las comunidades en el municipio de los córdobas propiedades bueno me da un poquito de risa por lo siguiente resulta que el gobierno nacional a través del censo danes nosotros estamos pidiendo que se nos haga un nuevo censo porque porque la población que aparece registrada y en esa base de datos no corresponde a la que realmente somos le pedimos en este caso a la alcaldía de los córdobas que nos ayude con unos planes de desarrollo pero sobre todo una nueva caracterización donde vamos a a plasmar todas nuestras necesidades y todas nuestras nuestro trabajo que queremos hacer de ahora en adelante bueno muchas gracias felicitarlo por el trabajo que viene haciendo precisamente a través de la asociación como presidente bueno los córdobas le repito es un territorio de paz agrícola que tenemos unas playas vírgenes para que nos vean a visitar no solamente hoy sino por este tiempo en este momento se está realizando un desafío en la playa del municipio de los córdobas un intercambio deportivo como son bolígol playa micro fútbol y aquí en el parque principal este compensatorio e intercambios de muchos grupos folclóricos que vinieron de canalete el canalete fuerte escondido arboletes montería y serete gracias profe de verdad que le agradecemos mucho su participación al canal córdoba canal cnc bueno un hasta luego y étnico saludo para todos muchas gracias